Todo lo de energía, entonces mi energía, tanto positiva como negativa, se va a proyectar en la perra. Y eso hay que controlarlo y sobre todo ser feliz. Muy bien, con una perdida. Gracias. Estos están muy bien. Muy bien. Margarita, ¿y tú qué has aprendido hoy? Yo cada vez tenemos más complicidad y estoy encantada. ¿Y tú? Sí, hay complicidad, comunicación. ¿Con su perra? Sí, con mi perra. ¿Con el equipo o con todo? Con todo, pero con mi perra particularmente, pues con la que trabajo. Yo he visto que se guiñaban los ojos antes. Trabaja en el equipo. Muy bien. Gracias, Margarita. Carmen, ¿qué has aprendido? Pues yo he visto que ha perdido el miedo que tenía. Ya no tiene miedo, que se retraía cuando veía un perro, hasta con los pequeños, pero que ya ha perdido ese miedo. ¿Qué tenía? Ya estaba en la perra. Carmen, enhorabuena. Javi, ¿tú qué has aprendido hoy? Javi no, Sergio. Digo, Sergio. Me lo habéis amareado. Yo estoy aprendiendo a pausarme y a tranquilizarme para transmitírselo a él. Vale, o sea que estás trabajando... Estoy aprendiendo. ...habilidades de calma. Porque siempre tirando y tal, pues... Enhorabuena. Muy bien, Esther, ¿tú qué has aprendido? Pues yo me he dado cuenta que me queda más trabajo del que pensaba. Sobre todo por calmar a tu marido, ¿no? Sí, también, también. Tengo que trabajar con los dos. Pero que bueno, que en realidad es súper importante, con esfuerzo y sobre todo paciencia. Hay que dejar a los perros que tengan su tiempo para que se calmen, para que vean que no pasa nada y que ellos se puedan reaccionar desde otro punto. Bueno, perfecto. Gracias, Esther. Gracias. Verónica, ¿tú qué has aprendido hoy? Que hay que tener paciencia con los perros, que no hay que desistir y que hay que trabajar con buen humor. Siempre. Siempre, ¿no? Qué importante el humor, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y el perro es un animal con mucho humor, con mucha alegría. Y detrás, normalmente, o sea, muchas veces detrás no hay un buen ejemplo. Por ejemplo, necesitaríamos, de alguna forma, pues, poder trabajar todas esas habilidades que los perros nos muestran. ¿Ok? Un perro desinhibido, con ganas de interactuar y un propietario, un guía, el liderazgo inhibido y que tiene miedo a relacionarse. Es incongruente. Ahí pueden surgir problemas. ¿Ok? Un perro que tiende a ser muy reactivo y una persona detrás, pues, que de alguna forma es nervioso, que siempre está cabreado, que se cabrea con el perro. No sé, todas estas cosas, es importante siempre ser un buen ejemplo para tu perrete. ¿Vale? Muy importante. Perfecto. Gracias, Verónica. ¡Ahora! Pues, ¿qué te ha pasado del que creíamos? Antes la llamamos en la zona de caso. ¡Ay, te ha hecho caso hoy! ¡Hombre! Bueno, aparte porque hay comida. Perfecto. Muy bien. Claro, has estado simpática, has estado divertida, ¿eh? Aquí trabajando en grupo, enhorabuena. Paula, gracias. ¡Javi! ¿Qué ha aprendido usted? Pues, además de que me doy cuenta de que evidentemente hay que trabajar mucho para conseguir cosas con los perros, pues hay que tener, transmitirles tranquilidad. Sin querer, sin querer no lo hacemos. Perfecto. Esperemos que corrigiéndoles, les vamos a corregir y es todo lo contrario. Muchas veces hay que dejarles y no interactuar tanto como interactuamos con ellos para que ellos terminen ellos mismos. Y normalmente un perro no es, por la vez, no es agresivo, sino que quizás le p...